Luego de que nos anunciara en calidad de primicia el jefe de la unidad de catastro, Pierre Salazar, por el mejoramiento en señalización del óvalo de Chicama, la autoridad distrital Julio Pérez Cabrera anuncia el inicio de este proyecto. Estamos nosotros detrás, detrás, no solamente de Covisol, Ministerio de Transporte de Comunicaciones, Provías, y al final ya se pusieron las pilas y ahora ya están colocando la señalización. Entonces esperemos que con ello disminuya los accidentes. Esto tiene que ser a nivel de toda la Panamericana que está dentro del distrito de Chicama. Agrega que se estudia la posibilidad de que este lugar cuente con alumbrado. Eso depende de las cuestiones que realicemos. Si es necesario alumbrado, en buena hora. Nosotros hemos enfrentado un expediente con rompe muelles, con señalización, alumbrado. Ahora poco a poco se tienen que ir dando las cosas. Por otra parte se dio inicio a la descolmatación de la quebrada Malalma, donde muchas instituciones vienen aportando lo suyo para trabajos de prevención. Ahora ya estamos, hemos empezado también la descolmatación de la quebrada Malalma. Son aproximadamente unos 700 metros lineales que se van a trabajar. Hemos pedido también apoyo a la provincia de Escope que nos den 200 galones de petróleo para continuar. Llegar más o menos a un kilómetro prácticamente. Esperemos que nos dejen el apoyo adecuado. Estamos visitando todas las instituciones, a la misma provincia para poder trabajar. Igualmente saludable el apoyo de los vecinos del sector Alto Perú por el trabajo del llenado de sacos de arena. El domingo pasado hemos colocado con los pobladores de Alto Perú sacos de arena, porque como eso está en un canal de tierra, que cuando venga, digamos, la quebrada, pueda menos defender en algo y no pueda romper esos canales. Nosotros ya estamos ahí preparándonos ya. ¡Gracias!